A las 12 del mediodía, 14 minutos, cambiamos de información. Esta vez tiene registro en el municipio de El Dovio, donde le hemos hecho seguimiento a los casos de desnutrición. La administración del departamento del Valle confirmó que actualmente hay 54 casos evaluados para determinar si hay más menores de edad con casos de desnutrición. Del 27 al 30 de julio, expertos de salud realizarán misiones médicas para prevenir más muertes en zona rural de El Dovio por cuadros de desnutrición. Verificamos 54 niños, entre ellos un recién nacido y una chiquita que está con una neumonía y encontramos dos niños con desnutrición, uno con desnutrición aguda y otro con desnutrición crónica severa. Esos dos niños ya empezaron tratamiento. Seis menores han fallecido por esta sintomatología. No obstante, esperan resultados de laboratorio para confirmar las versiones y esperan romper esquemas culturales para poder continuar con las intervenciones. Los niños aceptan que hay niños en condición de desnutrición, pero para ellos en su medicina y en su cosmogonía hay un problema de espiritualidad. Hay una dificultad con los jaibaná, no solamente en El Dovio sino en El Valle y ellos consideran que la afectación de los niños ahora es consecuencia del jaib, del mal, y que los niños están muriendo por acciones de los jaibaná. Para poder acceder a la zona se debe recorrer ocho horas en Lomo de Mula. Por eso también esperan reconocimiento como resguardo indígena por parte del gobierno nacional para poder aumentar las inversiones en esta comunidad. El gobierno departamental explicó que han tenido varios inconvenientes. Uno de ellos es que en el momento en que llega la misión médica, algunos indígenas se oponen porque ellos dicen que no se tratan de problemas de salud, sino espirituales. Y la segunda es el tiempo de desplazamiento. También esperan un reconocimiento del gobierno nacional para poder realizar mayores inversiones en esta zona. Información desde Cali, Sebastián Bedoya para Noticias del Mediodía.